La Cámara de Comercio ha organizado por segundo año una cita con la gastronomía sostenible. Tres días donde coexistirán mesas redondas, show cooking y ponencias. Como apertura a todo ello, el chef del mar y estrella Michelin, Ángel León, ha destacado las cualidades de Ceuta. Yo digo siempre que Ceuta es el world Disney que le puede pasar a un cocinero, porque es una situación estratégica a nivel biológico inédito en el mundo. Para mí, os soy sincero, yo vivo en Cádiz, pero trasladaría a Poniente, a esta ciudad, porque creo que reúne todo lo que mi alma intenta contar desde Cádiz, que de alguna forma tengo influencias africanas en mi cocina, por las especias, por toda la tradición que tenemos culturalmente. Con esta iniciativa, desde la Cámara de Comercio buscan crear sinergias. Vamos a aprovechar para juntar, intentar crear sinergias entre estos chefs de renombrado prestigio a nivel internacional, junto con el equipo de gente que tenemos aquí en Ceuta, dando lo mejor de sí. En la inauguración, la delegada del Gobierno ha mostrado su apoyo a eventos de esta índole. Mi agradecimiento tanto a la Cámara como a la presencia de Ángel León en Ceuta, y por supuesto recalcar el apoyo del Gobierno de España a cualquier actividad que suponga un beneficio para los ciudadanos de Ceuta. Por su parte, el consejero de Turismo ha resaltado la trascendencia de esta semana gastronómica. Un encuentro con la gastronomía que ha arrancado con el recuerdo al hosteleros Rafael Carrasco, recientemente fallecido.